No puedes dejar lo que no puedes dejar Si no hay nada que nada No, 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 no And you know what you need Diciendo, hey, tina, ¿qué hay de ti? Para tu piel, sonríe a los neighbors Todo está bien Todo está bien Sé que tú y yo Que ya no hay Tal vez hoy Tu mamá va a estar bien Algún día, tal vez Pero va a mejorar No lo quiero pensar No tienes que pensar Ve que no podemos bailar Es muy loca Tal vez es muy loca No te voy a dejar Eso dices aquí Pero un año Quizás O en diez O en más Puedo ser tu mujer Con la pared Convertar cualquier cosa Gritar Gritar en la tienda Desnuda en la calle ¡Ya está creciendo! ¡Shh! ¡Shh! Soy para ti Seré lo mejor Para ti Puedo ser tu mujer Puedo ser tu mujer ¡Shh! 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 No lo sé! No lo sé! ¡Shh! ¡Shh! No lo sé! No lo sé! Y? ¿Como lo sé? ¡No lo sé! Que me gusta pasar tiempo contigo Nunca había tenido alguien Como todo mi vida Alguien que le pudiera Hablar Aparte de mi hermano ¡Gracias! ¡Gracias!